Música Vayamos un poquito a tu trayectoria, naciste en Bogotá, ¿a qué edad te fuiste a Barranquilla? Me fui a los 14 años para Barranquilla, estudié allá, me inscribí en Pasarela, yo conozco a Rubén ya hace 8 años y de ahí me dio muy bien, participé en El Rostro Más Lindo, hice desfiles, he ido a muchos eventos y como a los 18 años, pues conocí a Alejandro y pasó lo que tenía que pasar, nos casamos a escondidas sin que nadie lo supiera, pero sin que nadie lo supiera y no sé, todo me llegó así, muy repentino. Yo quiero hacer como un énfasis en eso, le dan tanta trascendencia a mi noticia que es tan insignificante y no a otras cosas que está pasando en ese país, la guerrilla, los secuestros, las matanzas, ¿por qué no le dan los titulares a eso? Y la importancia que me están dando a mí, no abarca pues lo que es, porque yo soy una niña que simplemente quiso cumplir un sueño y no pensó que iba a perjudicar a nadie. Y hay tanta gente en Colombia muriéndose y tantas delincuencias y tantas cosas, tanto narcotráfico, entonces yo no entiendo por qué le dan tanta trascendencia a esto. ¿Estás lista para enfrentarte a lo que sea? Pues después de eso sí, estoy lista para enfrentarme a lo que sea y además tengo mucha fe en Dios que me van a salir todas las cosas bien. Cuando tú eres bueno y tienes cosas buenas en tu corazón, siempre te van a salir todas las cosas bien, hay tropiezas pero te levantas y sigues adelante.